El alcalde Juan Manuel Valle y la delegada municipal de Agricultura y Ganadería Patricia Romera iniciaban la visita en las instalaciones de la Sociedad Agraria de Transformación Frupal. Allí eran recibidos por el gerente de la empresa Alonso Navarro, que ha mantenido un primer encuentro en las nuevas instalaciones de la empresa. Seguidamente han podido conocer cómo se desarrolla el trabajo intenso en torno a la campaña del tomate y también del espárrago, otro de los productos fuertes que se trata en Frupal, junto con la patata y otras variedades hortofrutícolas. Según explicaba Alonso Navarro, la campaña del conocido como bombón colorado viene marcada por la escasez de agua. Esto ha hecho, según el gerente, que la producción sea menor que en años anteriores, aunque cabe destacar que viene marcada por una excelente calidad del producto. Una campaña que viene marcada, sin duda alguna, por los inconvenientes que hemos sufrido de aquí atrás. Sobre todo el tema de la falta de agua nos ha afectado mucho y va a provocar que sea una campaña de una producción un poco baja. No va a haber los rendimientos de otros años, pues por lo que estamos diciendo, la falta de agua hace, o incluso cuando te daban riego, llegaban un poco más tarde porque hay la carencia que tenemos y eso ha hecho que se haya acudido un poco a veces tarde al cultivo y yo creo que en general el producto va a ser de una excepcional calidad, la calidad está siendo espectacular, pero la producción algo más baja que otros años. Estamos en primavera, que es la explosión de la agricultura en los palacios y bueno, estamos terminando el espargo, está comenzando la patata y la mayoría de los productos ahora mismo que se dan en nuestra tierra salen en estas fechas. La agricultura es sin duda el principal motor de la economía local y ahí el cultivo del tomate junto al esparrago es un gran generador de empleo en la sociedad agraria de transformación frupal. El caso del tomate es un cultivo tremendamente social, genera más en campo, más autoempleo, más al añadido externo que lo que es en la empresa, por ejemplo, respecto al espargo, el espargo genera muchísimas más manos de obra, pero nosotros tanto en el espargo como en el tomate rara vez tenemos menos de 100 personas. Ahora mismo el espargo va quedando menos porque ya estamos terminando la campaña, los 40 grados hacen que el espargo se florezca y tenemos que parar, pero ha habido momentos punta de campaña que teníamos 60 o 70 personas solo en el espargo y si añadieramos la gente que hay en campo, pues se disparan, los números se disparan. Durante la visita, Alonso Navarro explicó al alcalde y presidente de la Asociación de Productores del Tomate Palaciego, Juan Manuel Valle, así como a la delegada de Agricultura, Patricia Romera, la remodelación y modernización a la que se están sometiendo sus instalaciones, algo esencial, afirmó, en el tratamiento de productos hortofrutícolas. Estamos en plena modernización de las instalaciones porque estamos aplicando o intentando conseguir la certificación IFS, que hoy es imprescindible para estar en la última, y bueno, intentando siempre marcar el factor diferenciador. Yo le comentaba ahora al alcalde, que agradezco mucho la visita, que el mundo no para, nosotros no podemos estar parados, nosotros no podemos pretender hacer lo mismo que hacíamos antes porque no estamos solos. Hoy tenemos competencias de muchísimos orígenes, gente que intenta hacer lo bueno y el comercio, comprar es un acto de voluntad, la gente compra lo que quiere porque quiere, tenemos que conseguir ser la primera opción del que quiere un buen tomate. Y para eso implica modernizarse en variedades, modernizarse en técnicas, que se van haciendo, y ahí quizás tire un poco piedras en mi tejado, pero creo que tenemos que ir más rápido. Sí es cierto que, como habéis podido ver, ya todas las empresas, vais a ver el resto del día, todas las empresas nos hemos modernizado con maquinaria, ya es impensable volver a la agricultura como era hace 5 años, no te digo 50 años, hace 5 años, hoy predomina en campo el hidropónico, hoy se impone en el almacén la mercancía calibrada, pero es que es el camino, y yo creo que el camino hacia el que vamos es a mejora varietal. Necesariamente hay algunas variedades que tenemos que ir sustituyendo por otras que mantengan la productividad, pero sean mejor para el consumidor. La visita a Frupal concluyó en su supermercado Horticampo. Allí los clientes particulares podrán encontrar un amplio escaparate con gran variedad de productos que llegan directos del campo al consumidor, conservando su máxima frescura y calidad. También la cooperativa Parque Norte de nuestra localidad se encuentra a pleno rendimiento con la campaña de producción del tomate de los palacios. El presidente Manuel Apolonio y el gerente José Manuel Durán eran los encargados de recibir al alcalde y a la delegada de Agricultura, que han podido conocer la intensa actividad que se desarrolla en las instalaciones que ocupan de manera provisional. La cooperativa Parque Norte ha tenido que adaptarse a las circunstancias para continuar con su producción y así dar respuesta a la demanda de sus clientes. Hace un par de semanas iniciamos la campaña del tomate y ahora mismo, como estás viendo, cada día más, cada día loco perdido porque la temperatura está acompañando, el sol, muchas horas de sol y, como tú sabes, el tomate tiene su ciclo y ahora estamos en el auge, en toda la popa. Desde que hemos instalado la máquina nueva, que se instaló hace cuestión de tres semanas, pues, gracias a Dios, vamos funcionando bastante más rápido porque tiene mayor capacidad de captación, tiene más mujeres metidas y entonces, pues, nos da la ventaja de que el tomate sale antes, sale más rápido, no tenemos que estar tantas horas trabajando con las mujeres y el fruto sale antes. Lo que has comentado de que estamos, como tú sabes, las instalaciones provisionales, pues sí, pero si no pasa nada, dentro de breve ya estaremos en las nuevas instalaciones y estaremos más cómodos que ahora mismo. Aparte de hacer frente a la intensidad de la campaña del tomate palaciego, esta cooperativa tiene como objetivo prioritario la culminación de sus nuevas instalaciones que contarán con lo último en tecnología. Unas instalaciones nuevas, adaptadas a lo que necesitamos, de todo se aprende y, por desgracia, cuando ocurrió lo del siniestro, pues hemos aprendido por fuerza bastantes cosas que ha habido que modificar y corregir y ahora es la opción y la oportunidad de hacerlo, entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. En cuanto a la campaña del tomate, Apolonio también coincide en que llega marcada por un producto de gran calidad. En cuanto a producción, Parque Norte asume este año un volumen similar al del pasado. El producto tiene bastante calidad, viene un poco más atrasada que otros años, ha sido cuestión de la meteorología, como bien sabes, hace cuestión de un mes y algo, había muchos días nublados, había menos temperaturas, entonces ha empezado más lento, ha empezado más tarde, pero en temas de números vamos más o menos a caminar las mismas cifras del año pasado en producción. Calidad del producto, excepcional, como todos los años, excepcional, y cada día más, ahora mismo con los días de calor cada día está viniendo más el fruto. Y bueno, como estás viendo, ya empieza la patata, ya empezamos con otro género que va surtiendo el mercado, a lo que nos va pidiendo el mercado. Esto tal como entra en el día, intentamos por todos los medios que todo salga, y sobre todo ahora, en esta época del año, en invierno a lo mejor puedes dejar algo por las temperaturas, pero en esta época del año tienes que procurar no dejar nada porque son productos perecederos y como tú bien sabes, ese tomate que ves verde, mañana está rojo, y el que esté rojo mañana está para tirarlo. Entonces lo más rentable y lo mejor, incluso para consumidores, como entra, sale, al frigorífico y para el cliente, sea quien quiera que sea. La novedad de esta campaña es la comercialización por parte de la cooperativa Parque Norte de una nueva variedad de tomate, muy llamativa en cuanto a su forma. Se trata del conocido como tomate gourmet. Una variedad nueva de tomate gourmet que está en periodo de prueba y está teniendo mucha aceptación. Hay que ir innovando. Nosotros, como es lógico, siempre vamos a defender tomate de los palacios, pero siempre tienes que tener algún tipo de otra variedad para abastecer a lo que te demanden. Si te mandan los restaurantes un tipo de tomate u otro, pues vamos probando. La última parada de la visita institucional era la cooperativa de Las Nieves. Allí su presidente, Juan B. Ginés, recibía al alcalde y a la delegada municipal de Agricultura. Como no podía ser de otra forma, en este periodo, en Las Nieves, el ajetreo era enorme en plena campaña de producción del tomate. Multitud de agricultores llegaban a descargar mercancía y decenas de trabajadores se afanaban en sus tareas con gran organización. En la cooperativa de Las Nieves está entrando una media diaria de 150.000 kilos del bombón colorado, un producto de extraordinaria calidad, con una producción alta, muy similar, según el presidente, a la del pasado año, que alcanzó los 10 millones de kilos. Ahora estamos en plena campaña, en pleno rendimiento, está entrando una cantidad de kilos muy grande, pero bueno, estamos contentos porque el producto es de muy buena calidad, está entrando muy buen tomate, y entonces pues así es más fácil de trabajar este producto. Una media de unos 150.000 kilos estamos recibiendo diariamente. Esos dos kilos están compartidos entre la máquina que estáis viendo aquí de confección, además de la otra parte que está destinada al grupo Don Simón para Gasparso para la industria. Pues el año pasado, entre las dos campañas, estuvimos rondando casi los 10 millones de kilos, ¿no? Nosotros le vamos a dar varios años que cada vez vamos produciendo un poquito más, y ya te digo, el año pasado estuvimos muy cerquita, muy cerquita de los 10 millones de kilos. El grupo Don Simón sigue siendo el principal cliente de las nieves. De hecho, sus camiones ya estaban retirando miles de kilos de tomate de los palacios, que llegarán hasta sus plantas de Almería y Murcia, para la elaboración del gazpacho y salmorejo. El año pasado, a raíz del acuerdo alcanzado con la cooperativa Palaciega, la marca española compró 4 millones de kilos de tomate. Don Simón el año pasado estuvo sobre un 50% aproximadamente, se llevó sobre unos 5 millones de kilos, fueron destinados al grupo Don Simón. Seguimos con ese contrato, de eso hemos empezado a trabajar hace un par de semanas, empezó la campaña con Don Simón, ha empezado poquito a poco, como suele, y según el tomate va madurando, pues cada vez se va llevando más, y esta semana que viene, pues esperamos que se te vea un volumen importante. Las cooperativas agrarias son, sin duda, grandes generadoras de empleo en nuestra localidad. Cuentan con plantillas con un importante número de empleados, que en el caso de las nieves se duplica, coincidiendo con la campaña del tomate. La cooperativa de las nieves da mucho empleo, mucho trabajo, tenemos una plantilla, digamos, de todo el año entero, de aproximadamente unos 50 trabajadores, 45 o 50 trabajadores, y luego ahora en campaña, pues prácticamente la doblamos, ¿no? Entonces ahora mismo estamos prácticamente en casi 90, 100 personas trabajando ahora mismo en la cooperativa. La economía del pueblo depende del uso de la agricultura, ¿no? Hay mucha gente dedicada a la agricultura, y todo lo que sea que la agricultura va a dar más y que dé empleo, pues bueno, para el entorno del pueblo. El alcalde, por su parte, recordó que, como en años anteriores, se marcó el compromiso de realizar una visita, junto a la delegada de Agricultura, a las tres empresas, Frupal, Cooperativa Parque Norte y Cooperativa de las Nieves, en este periodo tan importante para uno de los productos estrella de la huerta palaciega, como es el tomate. El regidor palaciego aseguró que le gusta conocer de primera mano el desarrollo de la campaña que se encuentra en pleno auge. La verdad que es una alegría para mí como alcalde y también como presidente de la asociación, pues ver cómo en estos momentos están dando tantísimo tomate, un volumen de producción importante, y además, bueno, pues el precio medio para los agricultores, pues un precio más que aceptable, porque al final lo que se trata es que el tomate, el cultivo del tomate sea rentable para nuestros agricultores y que se siga ganando mercado a un precio que al final merezca la pena, es el cultivo. Estamos hablando de tres empresas que generan un volumen de trabajo muy grande, eso significa empleo y riqueza para los palacios Villafranca, con las personas que trabajan ahora aquí, pero estamos hablando de muchos cientos de agricultores que durante el año entero pues están dados de alta como autónomos, son profesionales de la agricultura que realizan una actividad económica y que además de lo que se genera directamente, también indirectamente con todas las empresas auxiliares, de montaje de invernaderos, de líquidos, y que bueno, nuestros más mayores siempre han dicho, y yo me guío mucho por ello, que un año bueno de campo es un año bueno para el pueblo, eso genera movimiento en toda la economía, es un motivo de alegría y pese a las inclenencias o las adversidades que tienen que superar siempre nuestros agricultores o están expuestos al tiempo, a los costes de producción, pues si se da una buena campaña para mí es motivo de satisfacción. El alcalde recordó que llevamos unos años consecutivos alcanzando cifras récord en la producción de tomate de los palacios, un producto de mucha calidad que ha conquistado los hogares, los mejores fogones de Sevilla Capital y su provincia, así como a grandes cadenas de comercialización. Llevamos una serie de años consecutivos que cada vez que culmina la campaña total, con las dos cosechas, pues se vienen batiendo récord. Nuestro tomate es un producto de mucha calidad y que además de conquistar a los hogares, la cocina de una vivienda normal, pues también sigue conquistando los fogones de los principales restaurantes de Sevilla y la provincia y cada vez más son las cadenas comerciales que piden, no cualquier tomate, piden el tomate de los palacios. Y eso es motivo de agradecimiento, primero a las buenas prácticas que vienen manteniendo nuestros manchoneros y nuestras manchoneras, y luego también al trabajo que se hace desde las cooperativas, desde las nieves, desde Parque Norte, desde Frupal, todas esas entidades, pues para que se sigan manteniendo los niveles de calidad considerables. Por último, Juan Manuel Valle aseguró que hoy para él es un día de alegría, ya que puede conocer de primera mano cómo marcha la campaña agrícola más importante dentro del desarrollo económico de la localidad. Hablando del cultivo del tomate, bueno, pues los datos son siempre positivos, son de alegría, y yo me he muestro muy satisfecho, lo decía Juan, una media de 150.000 kilos diarios, ahora cuando las circunstancias climatológicas pues están haciendo que madure el tomate y también la luna, pues son muchos miles de kilos de tomate, hemos visto las colas enormes de vehículos depositando ahí, y bueno, pues eso a mí me llena de satisfacción, como alcaldi y como presidente de la asociación, al igual que también surjan empresas que apuestan por la transformación del tomate y sacarle ese valor añadido. Así que contento y un mensaje de ánimo para nuestros manchoneros porque son gente fuerte, que conocen bien el campo y que están acostumbrados a superar las adversidades.